hola mis princesas cómo están les quería pedir disculpas porque han dado un poco desaparecida de mi canal pero aquí estoy de nuevo a darles guerra aquí vengo a darles guerra este bueno ya que no las pude saludar ni para navidad que mala soy ni para el 20 para el 31 perdón para la para año nuevo bueno les quiero decir feliz navidad que hayan tenido una feliz navidad al lado de sus seres queridos que hayan disfrutado en compañía de sus de sus de su familia y de sus amigos de sus amigos también igual tenido un año hermoso y pues espero que este año que viene sea de mucha prosperidad para cada una y de mucho amor de muchas bendiciones en sus hogares que todo lo que se propongan pues lo puedan lograr como les digo siempre muchas bendiciones a cada una en sus hogares y mucho amor ok besitos y quédense a ver este vídeo si les gustó este maquillaje besitos hola chicas ok voy a empezar poniendo lo que es voy a poner un poco de corrector en la parte de acá del ojo y en la abajo de la ceja también y a esto lo vamos a difuminar y a esto lo vamos a difuminar si ponemos y ponemos un poquito en la parte de abajo también esta forma voy a estar utilizando mi paletita la naked la naked 2 me la regaló mi esposo para navidad gracias amor ok y voy a estar poniendo lo que es este color tizzy algo así este el color cafecito este tizzy voy a estar usando también el color blackout el color negro voy a estar utilizando un poquito de el boosted este que está acá puede estar utilizando también estos tres colores que están acá voy a estar utilizando este que es el foxy el half baked y el chopper que es este este y este y estos dos esos son los que voy a estar utilizando ahora ok voy a estar poniendo en la parte de acá voy a estar poniendo con una brocha de difuminar o la que ustedes puedan tener yo voy a estar poniendo el color café en la parte de acá de arriba de nuestro ojo después de este vamos a poner el color negrito lo vamos a centrar en esta parte de acá yo lo voy a estar poniendo con una brocha pequeña para no como para no pasarme tanto de negro lo ponen como ustedes quieran yo voy a estar utilizando este y luego como pueden ver se ha perdido el color café pero pueden ir retocando y ahora vamos a estar colocando en la parte de acá vamos a estar colocando el color foxy de nuestra paleta colocando en la parte de acá para que nuestras cejas se nos mire más limpia y pueden difuminarlo también de modo que les quede como ustedes quieran mis manchitas pero me salió mucho acné hoy para el tiempo de 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 nuevo año ok de esta forma y ahora vamos a estar poniendo el color boosted y lo vamos a poner un poquito en la parte de acá solo es un poco nada más solo es un poco nada más el lápiz blanco y lo voy a estar colocando no mucho poquito solo para que se nos mire un poquito más el color que vamos a poner acá que voy a estar colocando el color half baked en chopper disculpen si no lo puedo mencionar bien pero voy a estar colocando primero voy a estar colocando primero de hacer así y ahora vamos a estar colocando el chopper encima de los colores muy muy bonitos ok ahora vamos a estar arreglando la parte de acá donde se nos perdió nuestro color negro vamos a estar retocando un poquito más y ahora voy a estar utilizando este delineador hay estudio que es el negro y voy a estar haciendo una línea recta sin cola sin nada ahora voy a agarrar una brocha esta y voy a estar agarrando del color de estos dos colores que tengo acá de estos dos colores y lo voy a estar pasando por el lado de abajo de mi ojo voy a estar pasando por el lado de abajo de mi ojo y ahora voy a estar pasando el lápiz negro de negro sellando el negro que tenemos encima estoy usando este de hair candy como pueden observar mis manchitas de mis barritos que me salieron las tapare nada mas solo a toquecitos que me pidieron asombros de los y lo que así Gracias. Gracias. Voy a estar pasando lo que es mi... voy a estar poniendo lo que son mis polvos. Estos son este... traslucidos. Y voy a estar... ahora voy a estar poniendo este de Wet n Wild. Es un bronce. Y ahora también voy a estar poniendo este... este rubor. Este es del Heart Candy. Un Heart Candy también. Un Runbol... Medio Nu Hongo Camino. Jun Hongo Camino. ...! ...era la opción FF Blue... Pink Nush, este Este es de Rimmel, me gusta mucho este color Es un rosadito, bueno el mismo no me lo dice Pero se me olvidaba algo y ustedes no me acuerdan Mis pestañas chicos No me acordaba, ustedes no me acuerdan Ok, vamos a arreglar esto, ok Voy a empezar poniendo estas Estas son las que estoy usando ahorita De la marca Creme Creme Espero y les haya gustado nenas Este es algo muy sencillo Que podemos hacer Como les dije, les di varias opciones Para los labios Yo en este momento me quedé con este rosado Pues ustedes lo pueden poner Con los colores que a ustedes les agrada Pero es un color neutral Que me gusta mucho ponerlo También con un color rojo en los labios Para los que no se animan Los colores suaves también se ve hermoso ¿Verdad? Como cada quien se sienta bien Maquillada Espero y les haya gustado nenas Besitos a cada una Bendiciones en sus hogares Y mucho amor Eso si nenas Repartan mucho amor Es lo importante Ok Besitos a cada una Bye bye Música 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 Gracias por ver el video.